Y ahora, amigos, llenamos el escenario con humor del sur, con denominación de origen de Andalucía. Nuestro siguiente invitado es de CAI, pero de CAI, CAI, Toni Rodríguez. Bueno, pues ya para despedirme. Bueno, para que no me conozca presentarme, Toni Rodríguez de CAI, CAI. Soy de los que me llaman así, como me llame así me siento. Esa fama que tenemos los gaditanos de flow de no trabajar nunca. Yo siempre lo digo, en CAI no es que no encontremos trabajo, lo que tenemos es habilidad para esquivarlo. Y cada vez que eso dicen que el andaluz es flow, también tengo una frase que sentencia. En Andalucía no somos flow, señores. En Andalucía lo que pasa es que nos encanta la música clásica. Sobre todo cuatro notas y a mediodía. Porque en Andalucía llegando a las tres de la tarde nos encanta do, mi, en el, so, fa. Y ya es que es un enamorado de la do, que es como menos se ve la tele. Soy de la tierra de Andalucía, la tierra de Falete. ¿Sabéis quién es Falete, no? Este cantante que parece que lo están mirando detrás de una pecera. ¿Lo habéis visto? Falete. Falete que tiene la cara como mirarte en un pomo de escalera antiguo, ¿eh? Y era sin exagerar, el otro día fue Falete al pasapalabra y no le cabía el rojo. Falete se hace una brecha y hay que ponerle el betadine con fregona, vámonos. Si fuera un limón lo rayaban en un somier. Pero bueno, yo venía aquí a hablar de la crisis. Ya nos reímos menos, ¿no? No sé cómo lo estaréis pasando aquí, pero en Cádiz la basura no se baja, se sube. Mira, la otra vez vi en Cádiz lo último que se puede ver con la crisis en una ciudad. A un gitano con un cordón de plata. Pero yo creía que habíamos tocado techo, pero no, porque hoy viniendo para acá he visto un coche de moro yendo para Algeciras con la vaca del coche vacía. Digo, hostia. Y sin bicicleta, ¿eh? Digo, hostia. La verdad que lo estamos pasando mal en Cádiz, lo tengo que reconocer. Mira, la otra vez iba dando una vuelta por Cádiz, un amigo mío corriendo, y le digo, ¿dónde vas? Dice que me está persiguiendo el cobrador del chanda. No tenemos ni para atrás estas cosas. Pero es que nada más que dice este amigo mío, llega un atracador, me pone una navaja en el cuello y me dice, dame todo lo que tenga o te corto la polla. Mira, sin anestesia ni nada. Saco 50 céntimos y digo, señor, atracador, está la cosa jodida, 50 céntimos lo que tengo, y me dice el atracadoto enfadado. ¿Me va a decir a mí que está la cosa jodida, que tengo dos cepollas en mi casa? Mira, sin exagerar, el otro día en el Carrefour de Cádiz, vi a tres rumanos llevándose el hierro de las lentejas. Increíble. Para que vean cómo está la cosa en mi casa, tengo que reconocerlo. Los otros ya llaman al timbre, digo, hombre, la vecina, digo, ¿esto será para pedir, bueno, como toda la vida de Dios, azúcar, azah, pereí? Digo, hombre, vecina, ¿qué pasa? Dice, no, es que me estoy haciendo un par de solomillos a la pimienta y venía a ver si me podía dejar un par de solomillos. Digo, ¿qué ha comprado la pimienta? No, y a puta. Ha arriesgado poco. Pero, claro, como hemos tenido unas Navidades tan comprendidas de esto de con los políticos, la crisis, todo esto que se han llevado todo el tiempo diciendo que la crisis hay que salvarla con ingenio, la crisis hay que salvarla con ingenio, pues yo me he quedado atascado con eso. El otro día me invitaron a una boda, yo no sé cómo es en Aragón que te inviten a una boda, pero será como en Cádiz, ¿no? Es como si te dieran una puñalada por la espalda, igual. El vestido, lo de esto, el regalo. Y además ahora todos los novios que hacen te dan una invitación muy bonita en el que te pone la hora del convite, la hora de la iglesia y el número de cuentas, ¡ah, grande ahí! Claro, yo me quedé pillado. Crisis, ingenio, número de cuentas, ¿sabéis qué hice? Le domicilí la luz y el agua. Seis meses llevan casados y no se han dado cuenta todavía. Ya pongo la estufa en caca calor. Bueno, tengo que reconocer que en mi casa no es de risa, mi casa no ha cogido la crisis más de lleno. Mi niño hizo la comunión en mayo, la tuvo que hacer de náufrago. Estuvimos entre náufragos y marineros del Concordia. Estuvimos ahí. El convite se lo di en el Ikea. ¡Boh! No, no, bien, bien, bien. Bien, bien, la salchicha baratita, el Coca-Cola regular. Pero como se rellena, digo, que le den por culo a la gente. Me dice uno, es que las albóndigas son de caballo. Digo, ¡ih, qué pasa! ¡Cacón, eh! Con el primer plato sorprendí, puse camarones con lupa. Dice la gente, con lupa. Y digo, sí, para que parezcan gamba. De verdad que está la cosa, está la cosa jodida, ¿eh? Mira, yo esta Navidad de lo pasado mal, lo tengo que reconocer. La cosa con la crisis está cortita. El único marisco que entró esta Navidad en mi casa fue un compa pirata de Diego Orsigala. Tuvimos que hablar del fondo de armario, sacar las cosas que mi abuela tenía de Navidades anteriores. Sin exagerar, el turrón 1800 entraba en fecha. La viuda no tenía novio. El lobo era un cachorrito. Pero eso sí, en mi casa se coma la carta, que quede claro, el que saque la mayor es que come, los demás para mañana. Y ya alguno de ustedes habrá pensado, pues tú llevas buena racha. Pues sí. Pero tengo que quede claro, que quede claro que a mí lo que me engorda son los nervios, que quede claro. No, 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 reírse, no, no, los nervios, me lo ha dicho el médico. Los días estuve en el médico y me dice, bueno, ¿usted qué es lo que come? Y yo más o menos, todos los días un chuletón de estos de un kilo 800, dice, pues el nervio, el nervio, lo que tiene ahí de nervio, ahí es donde está la grasa. Eso es lo que tengo. Lo mismo. Bueno, pero yo de cada y cada ocho horas en el sofá, pensando, he dado como a acabar con la 15 en España. Ni Zapatero, ni Raoy, ni el de la coleta, ni el de Ciudadanos, ni los 1.500 le siguen. Yo, de cada y ocho horas en el sofá, pensando, digo, fácil. Y aquí que estoy aprovechando que estoy aquí, en Aragón, voy a decirlo a todos los telespectadores. Vamos a ver. Si tenemos en España la fábrica de monedas y timbres, vamos a dejar de hacer timbres y vamos a hacer monedas, y lo he dicho, señores, el Tony Rodríguez de Cádiz Cádiz y recordarlo, me tenéis que llamar así porque si me llaman así, me siento. Buenas noches. ¡Gracias!